El pique Acá fue el pique, Jorge tiró allá al medio Y le picó acá en la orillita ¿Qué pasó? Jorge lo levantó Se desprendió acá Fue saltando, saltando, no lo pudimos agarrar Y cayó acá en la huesta Y bueno, acá está el tarucha El que la quiere venir a ver, que la venga a buscar No la pude filmar, creí que la había filmado y no la filmé Así que bueno, error, error de camarógrafo